La serie CS y CJ de los automatas Omron integran de forma nativa la programación en secuencias no fundidas al chart, en SFC, lo que popularmente se conoce como GRAVCET, que está disponible en la serie CJ a partir de las CPUs de versión 4, es decir, posterior aproximadamente al año 2007, más o menos. En PLCs anteriores no estaría disponible. Las generalidades del SFC es un diagrama de etapa transición donde vamos a tener una serie de etapas. En esas etapas tendremos una serie de acciones asociadas que se van a ejecutar durante la misma y para el cambio de una etapa a otra existen una serie de transiciones, unas condiciones que se tienen que cumplir para que cambiemos de una etapa a la siguiente. La forma de representarlo, pues ahí tendríamos lo que sería una etapa inicial, una etapa normal y un subgráfico de etapa donde tendríamos más de varias etapas dentro del mismo gráfico. En el caso de subdiagramas en SFC, pues dentro de él nos aparecerá en el gráfico como un único bloque y dentro tendremos unos terminales de entrada y salida que determinan cómo se va a ejecutar ese subdiagrama dentro del programa. En cuanto a las transiciones, podemos tener varios tipos de transiciones. Podemos tener transiciones programadas directamente en diárama de contactos o en texto estructurado. O también podemos utilizar funciones lógicas, es decir, con AN, OR, SHOR, OR o igual A. Entonces, en función de que se cumplan esas condiciones, pues se producirá el salto de etapa. También se pueden hacer comparaciones de tipo numérico. Ahí en el PDF tenéis varios tipos de ejemplos. Después, en cada una de las etapas vamos a tener una serie de acciones asociadas. Las acciones pueden ser bien acciones de tipo bit, donde vamos a activar un determinado bit concreto, o bien podemos programar una acción en diárama de contactos. Si hablamos de acciones de tipo bit, pues ahí tendríamos los tipos de acciones que se pueden considerar. N sería normal. Delay, que tendría un retraso, se ejecutará pasado un tiempo. L limit, tendríamos... La acción se ejecutaría durante un tiempo límite que pusiéramos. Podemos programar funciones set y reset para un determinado bit. También un flanco. Set the light, o the light set, o set limit, que son asociaciones asociadas a temporización, donde, dependiendo del tipo que seleccionemos, podemos necesitar que resetear dicha acción, o bien se va a ejecutar siempre que estemos dentro del gráfico. En la estructura del gráfico, pues vamos a tener convergencias y divergencias. Vamos a tener de una etapa, podemos tener dos caminos, en función de la condición de transición que se cumple, pues nos iremos por un camino o nos iremos por otro. Asimismo, podemos tener convergencias de dos etapas distintas, que en función de que se cumplan las dos transiciones al final de cada una de esas etapas, hasta que no se cumplen ambas, no vamos a tener el... no vamos a poder pasar al paso siguiente. También podemos tener convergencias y divergencias de modo simultáneo, y una serie de conectores que nos van a permitir ir avanzando en el diagrama. Instrucciones importantes para el control de este tipo de programas, pues serían las instrucciones de control de etapa. Tenemos dos, activación de paso SA y desactivación de paso SE, que las podemos llamar directamente como una acción indicando el nombre de etapa .x o nombre de programa .nombre de etapa .x. Podemos utilizarlo tanto como SA como SE. Podemos activar o desactivar un paso desde otros, o incluso desde otros programas dentro del gráfico. También tendríamos un tipo de instrucciones similares, pero referentes a una acción temporizada. Es decir, podemos leer un valor de temporización de etapa o podemos actualizarlo. Así con eso podríamos controlar, por ejemplo, que no se nos quedara una determinada etapa clavada o que no se nos quedara atascado el programa. O podríamos tomar una acción en caso de que nos quedase una etapa activada, pues entonces ejecutar o activar otro paso posterior. Para monitorizar las etapas podemos utilizar el nombre de etapa .x o nombre de etapa .t para el temporizador de la etapa. En un caso, para ver si la etapa está activa o para ver si el temporizador de etapa, el valor del temporizador de etapa. Y también tendríamos una serie de instrucciones de control de programa que en un gráfico complejo podríamos activar o desactivar tareas completas, igual que la instrucción tkaon o tkaoff nos van a permitir ejecutar o desactivar unas determinadas partes de nuestro programa en gráfico. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo hacer un programa en gráfico. Crearíamos un nuevo tipo de programa y seleccionaríamos un modelo de PLC compatible con la programación en SFC. Por ejemplo, un CJ1M. Por defecto nos sale con un nuevo programa. Nos vendríamos a la parte de programas y diríamos insertar programa en SFC. Ahí tendríamos, nos aparecería un nuevo programa, ejemplo SFC. Y ya por defecto nos sale con la etapa inicial, una transición y otra etapa. Si quisiéramos modificar el nombre de la etapa inicial, por ejemplo, le podríamos cambiar el nombre. Y vamos a hacer, por ejemplo, un programa en el que con un pulsador de marcha activemos dos válvulas que nos van a mezclar dos productos durante un tiempo. Después le añadamos otro producto, por ejemplo, agua. Lo mezclemos durante unos segundos y finalmente vaciemos el depósito para quedar listo para una nueva secuencia. Por ejemplo, nuestro pulsador de marcha podría ser la entrada 0.00. Ahí tendríamos. Esta sería la etapa mezcla. En la etapa mezcla vamos a insertar, agregar una acción de tipo booleano. Y dentro de ahí podría seleccionar qué tipo de acción quiero. Si quiero un Delight, un Delight Set, un Limit. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar un Limit. Podríamos clasificar el tiempo, por ejemplo, tres segundos de la salida 1.00. Puedo tener más de una acción dentro de una etapa. Le diríamos agregar acción de tipo booleano, también de tipo Limit, con una duración, por ejemplo, de cinco segundos. Y que me active la salida 1.01. Nos iríamos a la mezcla y le añadiríamos otra transición y otro paso, que podría ser este, pues el llenado. La condición de paso de etapa, por ejemplo, pues podríamos ponerle que fuese NOT 1.00 and NOT 1.01. Es decir, cuando se hayan depositado los productos que controlan esas electroválvulas. En la etapa de llenado, por ejemplo, vamos a agregarle una acción también de tipo booleano y de tipo Limit durante cuatro segundos, en el que activemos la salida 1.02. Por ejemplo, la apertura de un grifo para que nos llene el depósito. Vamos a agregarle otra transición y otro paso. La condición de transición siguiente sería NOT 1.02. Es decir, cuando haya terminado de echar agua. Y ahora vamos a añadirle la mezcla o el batido. Donde activamos, por ejemplo, un motor. También vamos a coger una de tipo Limit, donde nos activemos el motor 1.03. Por ejemplo, voy a cambiar esta transición y en vez del NOT 1.02 vamos a suponer que tenemos ahí un indicador de nivel, por ejemplo, el 0.01. De tal forma que cuando se llene hasta donde esté la boya esa de nivel, pues me detenga el llenado de agua. Entonces, este tipo de acción lo vamos a dejar en normal. Es decir, se va a estar ejecutando normalmente hasta que el depósito se nos llene. Vamos a hacer, entonces, posteriormente el batido durante 5 segundos, activando la 1.03. Y una vez que se ha hecho el batido, por ejemplo, cuando no esté NOT 1.03, cuando haya terminado de batir, pues que me abra una válvula de vaciado. Agregamos una acción. Digamos, también de tipo normal, pues de la válvula de vaciado, por ejemplo, la 1.04. Entonces, empezará a vaciarse el depósito hasta que, vamos a agregar ahora una transición, que va a ser, por ejemplo, hasta que un sensor de nivel bajo, el 0.02, indique que ya se ha vaciado el depósito. Y ahora, unimos este punto con la tapa inicial y ya tendríamos nuestro lag-cet hecho. Bueno, es un poco, el gráfico es un poquito incómodo de editar y de dejarlo bonito. La verdad es que es un poco un poco farragoso de trabajar con él. Y ahí lo tendríamos, completo. Y vamos a probar el funcionamiento de este programa. Si está todo correcto, podríamos iniciar la simulación. Si no hay ningún error, como parece que no hay ningún error, me dice que hay una advertencia, pero no es un valor. Me está diciendo un error típico, que es que lo he dejado sin asignación. No he borrado este programa, entonces, este no se está ejecutando, propiedades, tipo de tarea, entonces, esto no es un principio no funcionable, tengo que hacer una asignación de tarea cíclica para que se ejecute cíclicamente. Lo podría activar desde este programa, por ejemplo, decirle, podría ponerlo en funcionamiento desde aquí con una instrucción de TKON. Pero vamos a probar la simulación. Vamos a hacer descargar el programa. Bien, ahora me da un error. Vamos a ver. Error es durante con una oposición soportada, el número de transición 2. Bien, no me permite trabajar directamente con la salida física, entonces lo tengo que escribir tengo que añadirle el símbolo, pues por ejemplo, producto A, va a ser mi salida 1.01, producto B la 1.02, el agua la 1.03 y el resto si me permite los indicadores de nivel si que me permite usar los pasos not producto A and not producto B y not agua. vamos a compilar ahora está correcto es un poco tiquismiquis la verdad a la hora de ejecutar ejecutar muy bien ahora sí que me permite la ejecución vamos a arrancar el switchbox para comprobar las entradas y salidas y poderlo simular el 0 y el 1 nos venimos aquí y vamos a cerramos esto y vamos a trabajar con el switchbox aquí a la derecha y vamos allá vamos a decirle que comienza la monitorización vamos a activar el producto el pulsador de inicio se me activaron las salidas 0 y 1 una vez que se han desactivado por la función limit me ha pasado una vez que han terminado las dos que ya ha soltado el producto A y el producto B pasa a la etapa de llenado y se va a estar llenando hasta que se active este entonces ahora va a estar batiendo durante 5 segundos una vez que haya terminado de de batir pues empieza el vaciado hasta ahí me he equivocado el not agua hasta que llegue al 0 2 y vuelve a iniciar vamos a corregir un momento dos cositas aquí porque este lo he llamado agua no es vamos a ver el símbolo es not lo he llamado agua no, no es agua sino que es batido not motor de batido muy bien vamos a arrancar la simulación otra vez vale, sí tengo que modificar esto motor programa compilación correcto muy bien pues ahí tengo mi simulación entonces cuando active pulsador de marcha se iniciará la mezcla saldrá el producto A y el producto B el primero durante 3 segundos el segundo durante 5 cuando haya terminado de echar ambos productos pasará la fase de llenado y salirá el el grifo de llenado que va a estar en funcionamiento hasta que el indicador de nivel diga que está lleno una vez que esté lleno va a pasar la fase de batido durante va a estar agitando va a estar agitando la mezcla durante 5 segundos y una vez que termine el motor que es el 1-0-3 va a llegar a la etapa de vaciado donde va a estar esta válvula activa hasta que el indicador de final de el indicador de nivel que me indica que ya ha terminado el vaciado pues haga que vuelva al inicio empezamos con el pulsador de marcha tengo ahí los dos activos 3 segundos 5 segundos una vez que ha terminado de echar los productos empieza a echar agua hasta que el indicador dice que ya está lleno una vez que está lleno va a estar batiendo durante 5 segundos una vez que termine de batir va a pasar a la etapa de vaciado donde va a vaciar el depósito hasta que la entrada 2 me indique que ya está vacío la entrada 2 me indique